El Mundial en Brasil El Estadio de Janeiro, vistiendo la camiseta de la selección Ahí vemos precisamente las fotos Ahí está el estadio, la foto del estadio Todavía guarda todos los recuerdos La medalla de aquel Mundial Lo que le permitía La insignia que le permitía moverse Dentro del estadio o fuera del estadio Para distintas cosas Cuéntanos cómo fue esa experiencia, Teresita Bueno Yo nunca me imaginé que iba a ir a un Mundial Cuando nos designaron Fuimos las 5 Que habíamos salido campeonas en Bahía Blanca Estuvimos un mes Concentrada donde antes era la UES Que después Fue el profesorado de educación física Entonces Ahí dormíamos Y comíamos Y a jugar íbamos a distintas instituciones Por ejemplo nos llevaron a Boca A River, estábamos cerca de River A una media cuadra Del estadio River Y nos llevaban a distintos De clubes Para confrontar Claro Realizar prácticas O partidos Con otros clubes de ahí Del mismo Buenos Aires Qué maravilloso Bueno y en el Mundial ¿Cómo se vivió ese Mundial desde adentro? Ah, fue una maravilla Una emoción cuando tocaron el himno Lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Como deportistas Este, sí Cuando tocaron el himno Que lloramos todos Claro Pero fue una cosa maravillosa Qué sentimiento, Teresita Porque se emociona por lo lindo Porque todos Hoy los jugadores de fútbol Por ejemplo Se emocionan con nuestro himno ¿Por qué no ustedes? Sí, sí Fue una maravilla Una maravilla No solamente deportivamente Sino que Conocimos personas destacadas Que iban a los partidos Conocimos deportistas Y muchos lugares de Brasil Que Brasil es hermoso Muy lindo Es un país maravilloso En cuanto a naturaleza Hermoso ¿Quién era el técnico? ¿Se acuerda de aquel momento? De la selección Era Dora Rodius Y Julio Pastorino Que nos sacó campeona En Bahía Blanca Entonces fue él Y fue Dora Rodius Que fue una destacada Jugadora de básquet de River Muy buena Muy buena jugadora Así que ustedes hicieron Un balance de algo muy positivo En aquel entonces En el Mundial Sí, sí Una experiencia única Hermoso Hermoso ¿Por qué partes más del mundo Estuvo viajando con básquet? Bueno Fui tres veces al Paraguay Toda la Argentina Hasta Puerto Belgrano Bahía Blanca Que ya dije Que salimos campeona Puerto Belgrano Y después a Jujuy Fui cinco veces Ah, qué lindo Dicen que el que toma Fui en el año 53 Que salimos campeona Dicen que el que toma agua Del río Cipi Cipi Que pasa por frente En el hotel donde estábamos Vuelve Y yo volví cinco veces Cinco veces Va a tener que volver A ver si seguía tomando agua Claro Volví con gimnasia y esgrima Con la selección Una maravilla Una maravilla ¿Cuántas camisetas Ha vestido en total Teresita? Mire, jugué en Unión Gimnasia y esgrima República República del Oeste Fue la última Belgrano Talleres Qué bárbaro Muchísimas camisetas Sí, sí, sí ¿Con cuál se queda? Había dicho Que lo de Córdoba Había sido maravilloso ¿Se queda con la de Belgrano? ¿La de Talleres? Belgrano La de Belgrano Con Belgrano 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 me atendió A las mil maravillas Siempre, siempre Yo paraba siempre En casa de familia ¿Se paraba en casa de familia? Sí, traté de parar En matrimonios Donde no había niños Ah Entonces para que no se pusieran celosos Porque la primera vez que fui A Córdoba Me fui a un matrimonio Que tenía tres hijos Y la hija mayor Me atendían tanto Que la hija mayor Se puso celosa Ah, claro Entonces dije No, para qué voy a estar Perjudicando a una chica De joven Sí Entonces me fui a un matrimonio Que vivía cerca del club No tenían hijos Y ellos me daban Comía Vivía ahí En esa Con ellos Con ellos Sí, sí Me cuidaban muchísimo Bueno, ¿cómo es su vida en Santa Fe? Teresita Cuéntenos Mi vida Bueno, ahora Este Yo me levanto No me levanto temprano Porque cuando iba a San Justo Me levantaba a las cinco de la mañana Se puede imaginar Que tenía que Tres horas de viaje Claro Pero ahora me levanto más o menos De media a once Cuando tengo ganas A veces me levanto a las ocho O a las nueve Me levanto Me tomo un café Y hago palabras Y hago palabras Francés En la escuela Y portugués Canto y todo En portugués Claro, ¿cómo que no? En Brasil hicieron algo lindo con la selección ¿Cómo no hablar portugués? Muy bien Pero qué barro Más o menos Sí, muy lindo Muy lindo Bueno, ¿y la familia? Cuéntame algo de la familia Los hijos Me casé con un muchacho Que jugaba al básquet también Y jugó al fútbol en Niul Ahora soy viuda hace cinco años No veía apellido Para recordar y homenajearlo José Ferreira Era de Varadero Después Tengo un hijo Ricardo Ricardo Que salió campeón con Lasalle ¿Con qué equipo de Lasalle? ¿El de Fran Kudelka? El equipo de Fran Kudelka Me imaginé Me imaginé Sí Salieron campeones Qué lindo Mi hija jugó Alcanzó a jugar conmigo Al básquet En Unión En Unión Alcanzó a jugar conmigo Después tengo una nieta Los hijos son deportistas también De mi hija Muy bien Y tengo una nieta Y tengo una nieta que viaja a Europa con patín Y el nieto hace también ¿A dónde patina su hija? Mi nieta La nieta Su nieta En un equipo de Rosario En un equipo de Rosario Cerca de Rosario El barrio Tengo un barrio hermoso Tengo todas clases Y todo eso Saliste en el diario Sí Basurero Yo me doy con todo el mundo Es muy reconocida en la calle Teresita Sí, sí Ha sembrado y está cosechando lo que sembró Estoy cosechando lo que sembré Sí Bueno, cuénteme Porque también me contaron que usted ve los partidos ¿Qué es lo que más le gusta ver? La NBA El básquet local El país O todo Me gusta todo 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 La NBA Me gusta Voy cuando puedo a Unión Porque yo estoy jubilada por incapacidad Porque me caí dos veces dando clase Entonces tengo entrada gratis para ir a cualquier lugar Ah, muy bien Hasta para viajar Sí, sí Entonces aprovecho y voy Si puedo voy con mi nieta A los partidos Cuando me pueda acompañar, ¿no? Pero cuando puedo voy a los partidos ¿Qué nivel de básquet tenemos hoy en Santa Fe? Teresita Es muy bueno el nivel que hay Muy bueno Muy bueno Muy bueno Tanto de varones como de mujeres Tanto varones como de mujeres Sí ¿Se trabaja bien en divisiones inferiores? ¿En la actualidad usted que está siempre informada? En las divisiones inferiores no estoy muy informada sobre eso Pero sé que hay gente que trabaja mucho Ahí hay que trabajar, ¿no? ¿Cierto? No solamente en básquet Sino en natación, en fútbol En otra disciplina, claro Hay mucha gente ¿Hacen bien en trabajar bien desde abajo? Desde abajo Tiene que ser así, ¿no? Yo me parece que se aprende cuando uno tiene de los 10 años para arriba Estamos más predispuestos para aprender Que cuando uno es grande Cuando uno ya es grande tiene más dificultades Cuénteme por qué y a dónde jugó a las bochas Porque eso me interesa Realmente es hermoso ver a una mujer jugando a las bochas Es hermoso Yo iba a Unión, a la siesta Me iba al... Había un señor que fue al frontón Al frontón, claro Sí, estaba el señor Molinas, me acuerdo Que tenía ese frontón impecable Entonces me iba al frontón Y si no había nadie en el frontón Me iba a jugar a las bochas Con otras chicas O con otra gente que hubiera Ahora, en la casa de Avenida Freire Nosotros teníamos dos canchas de bochas La casa tenía 60 metros por 30 Así que se puede imaginar que... ¿Y quiénes eran los bochófilos de la casa? ¿Los quién? ¿Quiénes jugaban a la bocha en la casa? Ah, papá, mis hermanas, mis hermanos Todo, todo Qué maravilloso, ¿eh? La familia detrás de las bochas, por ejemplo Todos deportistas Todo deportista Mi mamá era profesora de piano Pero fue modista Le hizo los primeros buzos A los jugadores de Unión A nosotros nos hizo los equipos También los buzos También Qué lindo Y fue conmigo a Paraguay A todos lados Menos al Brasil Que ya iban de Buenos Aires Iban de Buenos Aires Sí Teresita, nos queda un minutito Le dejo la posibilidad Que pueda usted Decirle a la gente Lo que siente Lo que fue para usted Y lo que es O lo que debe ser El deporte para los jóvenes Y que los chicos No estén en la calle Que vayan a un club A practicar un deporte Que es No es malo No hay ningún deporte malo Siempre te van A enseñar cosas buenas Y va a cosechar amigos Eso es lo principal Eso es lo principal Que va a cosechar amigos Le van a enseñar cosas buenas En un club no hay maldad Es verdad Que vayan a una institución Que no estén en la calle Yo veo mucha Mucha juventud Que está en la calle Que no Digo ¿Qué haces? No haces deporte No estudias No trabajas Entonces ¿Qué haces? ¿Qué va a hacer de tu vida? Porque hay que pensar en el mañana Por supuesto Claro está ¿No es cierto? Sabe que le agradezco muchísimo Por haberse molestado No por favor Visitado Historias que no son mías Para nosotros Que venga usted Es un gran orgullo Estamos muy agradecidos No por favor Lo agradecida soy yo Que se acuerda Siga sembrando Y siga cosechando Todo lo que hizo en algún momento Y además No deje de dar consejos Porque usted está autorizada Teresita Bueno Muchísimas gracias A usted Y a todas las personas Que me han ayudado a venir Acá Bueno Muchas gracias Entonces estaba Teresita Una historia rica Historias que no son Mías En uno de los programas Maravillosos Que nos ha contado Todo lo que ha vivido A lo largo de su vida Muchas gracias